Entiendo yo que se logró desactivar el conflicto con los médicos del IPS y que hay un acuerdo, una tregua. Cuéntenos, por favor, don Gustavo. Sí. Ayer ha pedido el presidente de la institución, le convocó al doctor Rolón, al presidente de la Asociación Médica, para una reunión a la tarde, en donde, mediante la buena predisposición de ambos y cediendo cada uno una parte, se llegó a un acuerdo. Básicamente, el acuerdo implica que aquellos médicos que tengan cinco años de relación laboral con el instituto, que no sean residentes, puedan beneficiarse en forma paulatina, progresiva, a las doce horas que dice la ley. Entonces, nosotros estábamos de acuerdo con esto. El problema era el cómo. Cómo hacer para que no perjudicar la atención médica y que tampoco toquemos nuestras finanzas, que en este momento no está en su mejor estado. Y planteamos un, ¿cómo se llamaría?, un proyecto de prueba que empezarían con unos cuantos servicios, no tanto como ellos en un principio habían solicitado. Disminuimos, vimos cuáles los servicios podían estar en condiciones de disminuir la carga horaria sin perjuicio de los pacientes. Y vamos a hacer esto durante seis meses. ¿Y por qué seis meses? Porque la prueba de fuego va a ser la época de vacaciones. Queremos pasar a ver cómo funcionamos y no muchos servicios para poder tener capacidad de resolución de problemas en caso de que haya. Básicamente es eso. Bueno, eso es muy importante para todos porque se llegó a amenazar con paralizar todos los servicios a nivel país, ¿verdad? Y esta iba a ser una pérdida tremenda. ¿Ustedes tienen cifras de cuántas consultas al día hay en IPS a nivel país, doctor? Te voy a dar un ejemplo nada más. Tres mil estudios de laboratorio por día se hacen en el hospital central. Para tener una idea, diez mil consultas por día aproximadamente en el hospital central, que es el lugar donde mayor aglomeración de gente tenemos. Entiendo. Y la consulta a nivel de estudios, sean laboratoriales o de imagen y eso, ¿tienes cifras, doctor? Sí, lo de laboratorio es lo que te dije ahora. Ah, ok. Esos tres mil personas por día se van. No tengo porque eso está más disperso en el sentido de que hay diversos tipos de estudios, llámese radiografía, ecografía, tomografía. Y la parte de ecografía es lo que requiere de un médico prácticamente, porque lo demás puede hacer el técnico y el médico redacta los informes. O sea, no hay tanto problema para la parte de imágenes. No hay tanto problema para la parte de imágenes. Entiendo. Qué, bueno, cifras demasiado contundentes que nos hacían temer que esta medida de fuerza tuviera éxito, ¿verdad? Enhorabuena que se haya logrado desactivar, por lo menos espero yo que sea permanente, y que se cumpla también, porque yo entiendo que lo que ellos protestan es que hay un pie de desigualdad con el resto de los médicos que están en salud pública, ¿verdad? Versus IPS, ¿verdad, doctor? Es cierto, porque aparte de pagar un poco más el Ministerio de Salud, te da la oportunidad de tener un segundo o hasta un tercer vínculo, cosa que en el Instituto de Previsión Social es hasta un doble contrato, o se llamaría que es ya casi, casi excepcional. Entonces, hay diferencias de salario. Totalmente. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos, y seguramente ya después le estaremos molestando. ¿Tiene cifra de cuánta gente tienen que atender ustedes por orden judicial sin ser asegurados? ¿Atención o proveer medicamentos? Sí, tenemos las cifras de los amparos que estamos absorbiendo bastante con el Ministerio de Salud, eso también hay que decir. Y aquí da pie a lo que tu, como te diría, tu coterráneo Antonio Arbo había hecho en algún momento en la famosa ley Fonare, en donde el Estado se hace cargo de aquellas enfermedades denominadas catastróficas, porque el monto que utilizan es demasiado grande, y con esto se abandona también las enfermedades comunes que son muy frecuentes y abarcan mucha cantidad de gente, como la diabetes, la hipertensión, etc. Alguien tiene que hacerse cargo de estos pacientes, económicamente hablando. Entiendo. ¿Y tenemos qué cantidad de procesos judiciales o de amparos han llegado hasta ustedes? El número exacto no tengo en este momento, pero por día están llegando uno o dos para medicamentos oncológicos habitualmente, y hay algunos que no figuran en el cuadro básico nuestro, pero toda orden judicial tiene que ser... Atendida. Sí, atendida, y se encarga de la cantidad en la dirección jurídica de recibir y tramitar todo eso. Ellos son los que juntan, nosotros proveemos. O sea, por día sí o sí, uno o dos nuevos aterrizan. Así mismo. Gracias, doctor González. Un abrazo, señor. Cuando busque, señora, de gusto. Igualmente. Gustavo González Mafiodo es director médico del Instituto de Previsión Social. Desactivaron, gerente de salud del IPS, lograron desactivar una huelga que iba a paralizar el IPS a nivel país. Escuchen, las cifras son de terror. Sí. Gracias. 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 Gracias.